Noticias de Estados Unidos de América. La sentencia contra el DACA es una victoria para el Estado de Derecho y la soberanía nacional. Te contamos amigos, que el juez federal Andrew S. Hannen dictó una sentencia histórica que declara ilegal el programa de acción diferida para los llegados en la infancia DACA, por sus siglas en inglés, que otorga un estatus legal temporal a los inmigrantes ilegales que llegaron al país siendo menores de edad. El juez Hannen, que ya había bloqueado la ampliación del DACA propuesta por el presidente Obama en 2015, ha demostrado una vez más su firme defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes. El DACA es un claro ejemplo de cómo la administración Biden, al igual que la de Obama, ha abusado de su poder ejecutivo para imponer una agenda radical que socava la seguridad nacional y la integridad de las fronteras. El DACA no solo premia a los que violaron las leyes de inmigración, sino que también incentiva a más personas a entrar ilegalmente al país con la esperanza de obtener beneficios similares. Además, el DACA supone una carga económica para los contribuyentes estadounidenses que tienen que pagar por los servicios públicos que reciben los beneficiarios del programa. La sentencia del juez Hannen reconoce que el DACA es una política federal que solo puede ser aprobada por el Congreso y no por una simple orden ejecutiva. El juez Hannen también señala que el Departamento de Seguridad Nacional se ha excedido en sus atribuciones al intentar renovar el programa sin tener en cuenta el impacto negativo que tiene en los estados demandantes. El juez Hannen ha actuado con prudencia al no cancelar el programa para los actuales beneficiarios, pero ha dejado claro que no se aceptarán nuevas solicitudes. La administración Biden ha expresado su decepción por la sentencia y ha anunciado que la recurrirá. Sin embargo, esta acción solo demuestra su falta de respeto por la constitución y la voluntad del pueblo estadounidense. La única solución permanente para el problema de los dreamers es que el Congreso apruebe una reforma migratoria integral que garantice la seguridad fronteriza, el cumplimiento de las leyes y el respeto por la soberanía nacional. Hasta entonces, el DACA seguirá siendo una política ilegal e injusta que debe ser eliminada. Y tú cuéntame, ¿qué opinas? Dios bendiga a América.